Buenos días, hoy le quiero dar las gracias a la Policía Nacional por hacerme la entrega de la motocicleta que me la abortaron el día domingo en la noche, por el lado del 9 de abril. Yo trabajo como transportador informal. El día domingo recogí un muchacho en la noche que me dijo que lo llevara por el lado del romboí del vivero. Cuando fui intimidado por un arma de juego, con un arma de juego y allí el sujeto se me lleva la moto y pues gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional, el día de hoy me están haciendo entrega aquí de la moto y agradeciendo aquí a la policía que por su trabajo y por su desempeño pude recuperar mi moto.